Te casi no soporta al reguetonero Anuel AA y esta sería la razón. La controvertida relación entre Anuel AA y Yailin la más viral inició tan repentinamente como terminó, pues aunque la pareja comenzó a salir en 2021, fue hasta 2022 cuando confirmaron su relación en redes sociales y al poco tiempo anunciaron que se convertirían en padres de Catleya. Sin embargo, en febrero de 2023 el ex de Karol G anunció el rompimiento con la cantante puertorriqueña un mes previo al nacimiento de su hija. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija, dijo Anuel en aquel momento. Desde el nacimiento de su hija, Yailin la más viral decidió no mostrar su rostro en las redes sociales, manifestando su intención de mantenerla alejada de la exposición mediática, al menos hasta que cumpliera entre cuatro y cinco meses de edad. Algunos rumores indican que Yailin tenía una exclusiva con una revista para revelar el rostro de su hija en un momento posterior. Sin embargo, Anuel no respetó ese acuerdo al publicar una imagen que mostraba el rostro de Catleya. Y es que era predecible una reacción del reguetonero luego de que su exesposa Yailin publicará en sus redes una foto de su hija en común, en brazos de Tecasi, enemigo del exponente urbano boricua. Pero la respuesta fue mucho más de lo que se esperaba y desató un revuelo en las redes. A través de sus redes sociales, Anuel compartió un carrusel de imágenes personales en sus redes sociales donde destaca una en particular, en la cual muestra a su bebé Catleya. Donde escribió, lo dijo él mismo, ahí ven, esa tiradera no es para mí, quizás es para Molusco y Chente o tal vez a lo foque, no sé, jeje, pero bueno, tras la publicación de Anuel, Tecasi, no tardó en escribirle un mensaje a su examigo en el que le expresa su molestia por ausentarse los últimos meses y ser un padre irresponsable con los gastos económicos de su hija Catleya. Eres una rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comportamiento, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista, es tu hija, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses, expresó Tecasi, dijo el rapero en respuesta ante la acción de Anuel AA. Hasta el momento ninguno de los dos han expresado más comentarios al respecto. Sin embargo, se espera que esta situación se convierta en una polémica muy fuerte entre los tres famosos.